Cuando crucemos esa puerta chicos recordad, nosotros no somos 11, nosotros somos 1, ¿cuántos somos? 1, ¿cuántos somos? 1, solo tú sabes que él podría ser el próximo balón de oro y solo tú lo sabrás porque por culpa de la piratería nunca jugará como profesional, no piratees tu futuro.